Con un poema o cualquier texto y no sabes cómo continuar, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo encuentra lo que llamamos inspiración? Yo, por ejemplo, cuando escribo un bote con mi prosa y tengo siempre ese problema que me atasco y no sé qué hacer, me quedo con un plato, ¿no? ¿Se obtiene alguna técnica o hace algo particular para seguir escribiendo? Yo, como el torero con el tono, busco algo que me pique. Yo creo que la escritura nace en el dolor. Hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero bueno, yo pienso que nace en el dolor y que no puede sufrir más el erotismo. Yo pongo música, pero música que me mueva y me encierro en un cuarto y leo, pero leo lo que me nutre. O sea, yo inmediatamente sé quién me nutre y quién no me nutre. Hay poetas y escritores que tienes que leer para formarte, pero hay poetas que vas a leer porque te nutren y luego, luego vas a darte cuenta. Si hay un momento en que no puedes escribir, no creo que sea angustiante. Yo creo que pueden pasar cuatro meses. El oficio consiste en que vuelvas a ese poema que dejaste pesado y lo puedas volver a recuperar con el mismo sentimiento con lo que empezaste. Eso es el oficio y es lo más difícil. Porque así como que inspiración, inspiración, no, hay un detonador. Yo de cierta memoria estaba en el hospital y giré la cabeza y vi un coche pequeñito lleno de unas mujeres y me di cuenta que eran amigas mías de Chihuahua que habían venido a Monterrey a tratar a la hija de una que le estaban haciendo un trasplante de riñón. Nada más verlas. Llegué a la casa y no podía dejar de escribir. O sea, hay detonadores, hay una puesta de sol, hay una palma, hay la lluvia, hay un cielo, hay ausencia de luna, que evocan en ti un sentimiento que ya está en ti. Nada más tienes que hacer que se despierta y se despierta en silencio y en soledad. Si no, no lo oyes. Sí.